Buen día gente querida, bueno estamos en las calles Lima Avenida de Mayo, acá de fondo Hotel Ritz Este es muy conocido acá de esta zona de Avenida de Mayo Acá tenemos la 9 de Julio Avenida de Mayo Es aún 360, tenemos el sol Acá de espalda Acá tenemos un monumento Lo que era Antiguamente el edificio que está habita Ahí, de Radio Nacional Avenida de Mayo y Lima Recién finalicé El pedacito Que me faltaba de De la calle Cerrito El que había hecho de la 9 De Libertador Hasta el Obelisco y me faltaba este pedacito Así que bueno Ahora vamos a hacer completa La continuación de lo que es Cerrito que se llama Lima, desde Avenida de Mayo Hasta la zona de A la zona de Constitución Barracas por ahí Que llega a esta calle Así que bueno Arrancamos gente Sábado a la mañana Once y media 22 de abril 2023 Muy lindo día Debe estar haciendo Cerca de 23, 25 grados Un perrito ahí en el espejo No sé cómo Cómo no se cae En el taxi Bueno Llegamos acá A la primera esquina Hipólito Yrigoyen Casi muy conocida Para aquel lado está Lo que es Plaza de Mayo Muchas zonas de hoteles Esta parte Bueno como vieron El Hotel Ritz Muy antiguo Este es el hotel Más moderno Tenemos ahí Lo que es la 9 de Julio Que son dos manos Más el Metrobús De la mano de enfrente Ya arrancó Como acá Bernardo Yrigoyen Que ahora la vuelta Lo voy a hacer Al video De lo que es la calle Bernardo Yrigoyen Ahora vamos a hacer Lo que es la calle Lima Me faltaba un pedacito Que quede un video corto De Cerrito Porque había hecho Como les dije Un tramo Y me gusta Digamos Hacer las calles Y avenidas completas Hay veces que bueno En el mismo día Justo voy para otro lado Y no puedo terminar A filmar Y Queda pendiente Pero La idea es siempre Finalizar todo Para que puedan ver El que le interese A ver un pedacito Y el que no lo ve Completo La avenida O la calle Bueno El edificio Ahí como les dije Emblemático Que está Evita Ahí con el micrófono Bueno Esta zona También de De mucho Restaurante Español Hay una cuadra Anterior De que arrancamos El video Está el Museo Del Jamón Un bodegón Tradicional Acá Después de enfrente Tenemos Un concertito Acá Justo enfrente Que dice Un short El Club Español Que tiene El restaurante Bueno Estamos yendo Por las plazoletas Esta se llama Provincia De La Pampa Todas Las plazoletas Que van por el medio Por el medio De la 9 de Julio Y Y las calles laterales Y tiene nombre De provincia Bueno Miren que lindo Este edificio Gente Está todo Universidad De Morón Una sede Porque bueno Lo que es la La casa central Está ahí en Morón La universidad Zona oeste Acá de Buenos Aires Provincia de Buenos Aires Bueno Bueno La esquina que viene Es la calle Moreno Y vamos a ir pasando Por diferentes avenidas Hasta llegar Al final De Zona Constitución Independencia San Juan Diferentes Avenidas importantes De Buenos Aires Bueno Acá está lo que es El edificio Este Emblemático De acá De esta zona Instituto Nacional De Cine Y Artes Audiovisuales Ahí enfrente Bueno Estamos por la parte Acá de atrás Del edificio Este Miren Muy muy alto Gente Tenemos pancartas Ahí de los Gremios Listas Acá edificio Más moderno Oficina Se mezclan Como en todo Les digo Siempre Casi Se ha venido Lo que es La Ciudad de Buenos Aires Diferentes Estilos Estilos de edificio De diferentes Épocas Mujer Bicentenario Lo que es Evita Ahí con el micrófono Del otro lado También está La misma figura Bueno Esta plazoleta Provincia De Jujuy A ver si se llega A apreciar Lo que es Ahí La imagen De Evita Del edificio Bueno Continuamos Bueno Acá Es Avenida Belgrano Avenida Muy importante Que va Hasta la zona Del Bajo Porteño A Puerto Madero Generalmente Todas las avenidas Son Algunas Bueno Como Avenida Santa Fe Que era una sola mano Antiguamente Las Doble mano Era sola mano Para el río Como esta Como Belgrano Pero bueno Si no tenemos Una y una Así paralelas Belgrano Mano para el río Después por ejemplo Avenida Córdoba Es mano Para el lado Del grano Corrientes Es mano Para el río Y bueno Va una Una y una Así la gente Puede ir Para un lado Para el otro Por las diferentes Avenidas Son las arterias Más importantes Acá de la ciudad Buenos Aires Mira que buen Edificio este Estilo francés Ahora tapa El árbol Todas las tipas Como muestro siempre Que hay por todas Las avenidas Y calle Buenos Aires Está bien Reciclado Este edificio Bien cuidado Muy muy lindo Bien estilo Francés Con el techo Con las Tejas ahí Tipo pizarra Negras Bien tradicional Inglés Eh Perdón Francés Bueno Ahí tenemos Más hoteles De la mano De enfrente Casi un accidente Ahí Vial Cruzó la La mujer Sin milagra Que estaba El semáforo Mal Pero bueno Por suerte No No ocurrió Nada Bueno Ahí tenemos Todavía Tienen flores Los Otro árbol Tradicional De acá De la Argentina El palo borracho Quedó Quedó Unas flores Rosas Bueno Acá tenemos La 9 de julio La avenida Que Arranca Y finaliza En autopistas Viene De La autopista De De zona sur Y desemboca La 9 de julio Y después Para el lado Del libertador Agarra La La autopista Arturo Ilia Y va para La zona De costanera Del río La Plata Para el otro lado Bueno Ahí está Lo que es El El riachuelo Bueno Esta es La calle México Calle muy conocida También acá En la zona De aquel lado Tenemos Para allá Lo que es Santelmo Zona muy turística Que dice La calle La calle Defensa Bueno Una pizzería Ahí azteca Muy lindo La casa Esa De las plantas Antigua Acá tenemos Un lindo Ejemplar Acá Lo que es El palo borracho No sé No sé si en otros Países Habrá Tipas Y Y palo borracho Si alguno quiere Está mirando Otro lado Comentar Bienvenido sea Bueno Bueno Miren Este edificio Muy antiguo A ver Este angelito Muy lindo No sé No sé si es por No nos vamos a poner alerto Porque es muy extenso Y Y se hace muy largo El video Bueno Ahí tenemos McDonald's Muy lindo Ahí con una casa Antigua Gente paseando Los perros Sábado Ya llegando De a poco Al mediodía Bueno Calle Chile Acá tenemos La Universidad Creo que es la Administración de Empresa Este UAD Ahora vamos a ver Es tan grande La ciudad de Buenos Aires Que una vez Se puede equivocar O no conocer Todo perfecto Les pido disculpas Alguna vez Que he cometido Algunos Que otro error En algún video Pero bueno Uno lo hace Con la mejor intención Y poniendo Buena onda UAD Así que bueno Universidad La administración La empresa Creo que Se denomina UAD Muy grande Esta sede La hicieron nuevo Hay un edificio Más antiguo Y bueno Hicieron toda esta Sede nueva Más moderna Esta creo que Es la avenida Independencia Sí Avenida Independencia Como les decía Que una va para el río Esta va para la zona Ahí de De lo que es Flores Caballito Viene también De ahí De la zona Puerto Madero La avenida Independencia Y va subiendo Después Allá arriba Cerca De la zona De flores Pero tiene otra Parte Otra denominación Al barrio Cambia de nombre Pero no me acuerdo No quiero cometer Un error Como les dije Muy extensa La ciudad Buenos Aires Conozco bastante Pero me puedo equivocar Bueno Acá tenemos Más palos borrachos Esta Estación De servicios Muy antiguas Emblemáticas De esta zona Al que conoce Se hablará De lo que le digo Está de siempre Bueno Todas calles Que van para Lo que es Santelmo Estados Unidos Todas muy conocidas Parte muy antigua Acá de la ciudad Lo que es Santelmo Toda esta zona Casa muy antigua Bueno Vamos a cruzar Gente Porque Ya no me queda Ahí vereda Para Para filmar En esa parte De la plazoleta Como pasa En la avenida Nueva de Julio Por eso Hago los videos De las calles laterales Porque por el medio No hay Senda peatonal Así que vamos Por esta parte Ahí de a poco Se va Finalizando Lo que es La avenida Nueva de Julio Como les decía Que arranca En autopista Y Finaliza En autopista Y va subiendo La autopista Continúa Ahí en el medio Derecho La autopista Que va para La zona De Avellaneda Y después También está La autopista Que va En el aeropuerto Ezeiza 25 de Mazo Hay combinación De varias Autopistas Por acá Que va para La zona También La que va Para Ezeiza Está la avenida General Paz Arteria muy importante Que Que divide Lo que es Provincia Y capital Hace la división Todo lo que es La avenida General Paz Bueno Esquina de Carlos Palvo Ahora la vuelta Voy a hacer Como les dije La mano en frente A Bernardo de Ligoyen Y ya totalmente Diferente De un lado Y del otro Por eso Puedo hacer Dos videos Lleva mostrando De los dos lados Las calles Y De la mano Enfrente De cada lado La 9 de Julio Bueno Están arreglando Acá Lo que es La vereda Museo de caricatura Está abandonado Esto Tiene acá Santiva Ahí sube Acá La De la 9 de Julio La autopista Que va Para la zona De Para un lado Para La Plata Y para el otro Lado Para como les dije Para el aeropuerto De Seiza Avenida General Paz Bueno Esta es calle Muy conocida Acá De Borto Primo Que va Para la zona De San Telmo Al otro lado En el 9 de Julio Bueno Edificio Más moderno Están haciendo Mucho edificio Nuevo En esta zona De la mano De frente También Reciclando Lo Lo más antiguo De la ciudad Y haciendo Mucho edificio Nuevo Bueno Ahora vamos A cruzar Por esta parte Si tenemos Plazoleta Y es más interesante El foco De este lado Porque les voy Mostrando Con Mayor amplitud De la cámara Ahí va subiendo El tránsito A lo que es La autopista Que hablamos Ahí se ve Las diferentes Combinaciones Hotel muy antiguo Hotel Sol Bueno Avenida San Juan Nos agarró Acá el semáforo De lo que es Avenida San Juan Les voy mostrando Mientras No podamos avanzar Les voy haciendo Un paneo Un poco De cada cosa Y Tiene una referencia Mejor De la zona Bueno Ahí está Todo el rubro Ahí de la autopista De las combinaciones Que hablamos Pasamos Ahora por abajo La autopista Ahora la vuelta Que yo voy a hacer Bernardo de Yrigoyen Que estoy de la mano De enfrente No se ve Nada Para este lado Se ve todo Aquel lado O sea que Por eso El tema De hacer dos videos Así Hay un panorama Bien completo De toda La avenida De 9 de julio Y Las laterales Bueno Todos los rubros Acá De De lo que es Las autopistas Tenemos una iglesia Muy antigua Acá En la otra cuadra Que es bastante Conocida Emblemática Vamos a cruzar De este lado Que también tenemos Las soletas Saibelera Así que bueno Muy antigua Esta parte De la ciudad Y ya vamos Llegando A la zona De La terminal De ómnibus Perdón De trenes De constitución Que van Salen todos los trenes Para lo que es La zona sur De De Gran Buenos Aires Para el lado De Avellaneda Bueno Acá viene Para abajo De la autopista Todo lo que son Lo que es El Metrobús De la Avenida Nueva Estudio Ahora vamos A cruzar De acá Para este lado Esta creo Que se llama Plaza Constitución Bueno La avenida Esta Constitución La plaza Creo que es Homónima Bueno Vamos a Hacer un paneo Acá De lo que es La parroquia Que se ve Siempre Uno cuando viene Por la autopista Se ve La parte de atrás Muy antiguo Creo que es así Estilo gótica Muy linda Y bueno Continúa por este lado La calle Ahí tenemos Carteles que dice Barraca Avellaneda Lanús La autopista Que va para Zona Sur Como les dije Que está allá arriba Y vamos a A culminar Acá el video Que les muestro La fachada De lo que es La terminal De Trenes De Constitución Y va finalizando Lo que es La calle Lima La calle Lima Bueno Zona de mucho Conexión acá De transportes De ómnibus De trenes De subte Acá está La avenida Juan de Garay Que va para Para arriba Mano para arriba Allá tenemos Lo que es La subida De la Exacto Lo que es La autopista Cartel de Avellaneda Barracas Como les dije Acá esquina de Lima Y Juan de Garay Vamos a finalizar Acá Lo que es Continúa un poquito Más de Constitución Me parece Pero Ahora vamos viendo Les quería mostrar Un poco También acá Para el que no Conoce La La terminal De trenes Bueno Acá está También la terminal De De subte Muy grande Que hace Las diferentes Combinaciones Estas Estas Bueno, ahí muy moderna En contrapartida Del subte de la de tren La de tren es muy linda Muy antigua como la de Retiro Son las dos Terminales de tren más importantes Más grandes Plaza Constitución Ahí tenemos un hotel muy antiguo De fondo, Palace Hotel Bueno Acá pasa la calle Brasil Calle muy conocida Que va también hasta Que la cruza ahí En el video de la calle de Frensa Que hay unos barcitos muy pintorescos Bueno Mucho colectivo acá Ahí está el lindísimo Ahora que está La terminal de Tren de Constitución Hay varios hoteles antiguos Son las muy antiguas Acá de la ciudad Vamos a ir cruzando Hay una feria acá De puesteros Que venden ropa Y demás Bueno Acá finalizamos Gente La El video Porque acá ya se llama General Hornos Hicimos completa La Lo que es la calle Lima Así que les mando Un abrazo Acá de esta Aquí La gente De Constitución